Es cuando los marechores, cuando los vamos a buscar como caza de compensas, literalmente están al lado Exacto Pero dicen aquí en la zona norte, ¿no? Justamente, si saca su mapa, ¿vale? Siguiendo el río, hay una zona que el propio mapa te notifica, que es el Dakota River Pues si en la R de River miras para arriba encontrarás como una localización, unos edificios, más o menos Que están topografiados Pues ahí hay una casa con distintas cosas y no sabemos exactamente quién es Pero uno de los sospechosos que vinieron a Blackwater O, presuntamente, uno de los sospechosos que vinieron a Blackwater Giró justamente hacia esa casa, hará unos 3, 4 días Ajá, sí, sí, muy bien, muy bien Así me gusta, que están haciendo bien su trabajo, por lo que veas Y tenemos en vigilancia en esa zona porque no podemos confirmar, obviamente, que es de esta persona Hasta que no lo veamos sin fragante allí Claro, claro, eso está claro Hasta que no lo piden ustedes fragante allí, pues claro, no se puede actuar Pero sí que encontramos una zona de tiro Una zona de plantación No muy amplia, pero lo suficiente como para poder plantar decente Y justo detrás de la casa, entre unos matorrales, unos campamentos que parecían El estilo militar del ejército Y un establo, sí Y un establo totalmente cerrado, aparte Pero el establo no podemos verlo tampoco Y tiene una salida trasera que justamente va para esas casas de los fugitivos En el río de Dakota Más allá del puente del tren Sí, sí, ya sé dónde me dicen Ya sé dónde me dicen Sí, una casita que tiene como un pequeño acantilado La verdad es una muy bonita zona Sí, sí, ya sé dónde me dicen Que es justamente, para llegar a esa casa realmente tienes que hacer un desvío Que no mucha gente suele hacer Pero tienes que hacer un desvío muy concreto Para subir allá Claro, claro, sí Que no sé que sea alguien que conoce la zona No es un desvío normal que tome cualquier persona Claro, yo lo... De hecho, llevé a los agentes y a la Marshall Justamente porque... Ya te digo, me encontré... A ver si te suena... A ver si le suena a usted Un señor totalmente de blanco Con, en este caso, un sombrero también blanco Pues, la verdad que no Es que me notificaron Ahí está el asunto Cuando... Supongo que sí que estaré informado Que hará... Hará una semana larga ya Vinieron los del grupo criminal del varón Pues, uno de ese grupo Vinieron aquí a... A Blackwater Pues, uno de ese grupo Iba totalmente de blanco Con un traje Totalmente impecable De blanco Pues, sí, pues, sí Pues, ya le digo No... No he visto todavía a nadie así Vestido de esa forma Pero... Estaré atento Estaré atento por si acaso Hmm Yo por Blackwater Tampoco lo he encontrado Lo... Hemos encontrado Fin por los caminos Y yo por los caminos Y yo cuando me lo encontré Justamente estaba girando Hasta esta casa Supuestamente Claro, eso Si lo encuentran ustedes Pueden hacerle un pequeño requiso Y un pequeño registro A ver qué lleva Y qué no lleva Alguna pequeña investigación Claro, yo Eh... Notifiqué de esto Y justamente cuando lo notifiqué Es cuando me contaron La historia de... Del varón Que habían llegado aquí Que... Justamente toda esta vestimenta De... De esta persona Da la casualidad Que... Eh... Coincidía con Uno de los... De los maleantes Por ello es por lo que La otra noche Fuimos directamente Hacia la casa A ver si encontrábamos Alguna prueba O algo en general Muy bien ¿Tienen ustedes prismáticos? Eh... Estábamos esperando A que abriese El... El estanco Porque es el que los vende Sí No... No se preocupe Que ya conseguiré yo Algunos de... 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 Gobernación Pues... No sería la vida Mucho más sencillo Porque yo estaba a punto De comprárselo A algún civil Que lo haya conseguido No hombre No hombre Eso pídalo al gobierno El cuerpo de los seris Tiene que estar Escubierto Sí Porque... Si me dice que Falta alguna cosa Tener en cuenta Que el gobierno Está a muchas cosas Hay cosas que se pasan Pero como... Como también Llevamos unos días Que necesitamos todo Casi que ya ¿Sabes? Y yo entiendo perfectamente Que el gobierno Con esto de que hace dos años Que ha terminado la guerra Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Con mucho trabajo Dejémosla ahí Sí Sí Mucho papelero Y cosas Tener en cuenta Que el país Ahora mismo Está atravesando Una circunstancia Penosa Exacto Por eso tampoco He notificado mucho He notificado Lo que es importante El armamento Caballos Cosas que sí o sí Se necesitan ya Pero... Claro Pensando que Iba a abrir el estanco A lo mejor En un lapsus De 3-4 días Solo que Ya he visto que no Así que ya Si puede notificar Al gobierno Sería Sería de agradecer Y... O sea A lo mejor Aprovechar No sé cuántos agentes Seremos en activo Actualmente Pero Sumarle a los agentes En activo 3 más Por si acaso Yo que sé No sé si Actualmente Seremos Fin ¿Hay alguna Notificación importante? ¿Me he perdido de algo Que ayer no pudo estar? ¿O nada? Entre el acceso De nuevos Cuerpos de agentes ¿No? Más allá ¿No? Eh... ¿Acabas de decir Que hay nuevos agentes? Mmm... 3 3 Integrantes Vale Entonces Si antes éramos 6-7 Ahora somos 9-10 ¿No? Más o menos Sí Aparte que va a venir Otro ahí Ok Vale Bien ¿Cómo estás tan seguro de eso? Porque es alguien Que llame yo Y me mandó una carta Ah Está cerca Pero no Aún le cuesta venir Ah bueno Perfecto Pues Eh... Pues lo he dicho Si somos 10-11 Eh... A lo mejor Traer 14-15 Para que haya de sobra No vaya a ser Que entre alguien nuevo Y se quede Eh... Colgando ¿Sabes? Si ahí metí Metí 5 5 navies Y 5 winchester En el armero Por si acaso Vale Perfecto Y binoculares Espera que llevo alguno En el caballo Voy a cogerlos Y voy a ponerlos A ir a la base Vale Perfecto Si me compré Es que si Ah perfecto Pues La Springfield Ya hay un arma De mira En la tienda ¿Un arma de mira? Si o es un arma Que suele llevar Mija Pero tal vez No tendrá ¿Cuál? Eh... El roll El roll rock Ah el rolling El rolling Si Eh... A ver Pues si Igual que Que este fusil Supongo que Son fusiles Preparados para mira Pero actualmente Como no están Le... Marshall Al final Con el tema De las miras ¿Qué pasó? Porque la... Eh... La señorita Catherine No me lo dejó Muy claro La última vez Que la vi Eh... Las miras Se pueden... A ver Como utilizarse Se pueden utilizar Pero hasta cierto Hasta cierto punto Eh... O sea Me comentó Que... Que se estaba hablando Con el gobierno Que si no se que Pero... Como ayer No pude estar No se como termino la cosa No hablaron de ello Ah, vale Vale, vale, vale Muy bien Pero... Si Pues voy a... Vamos Voy a mirarlo Con... Con el gobierno Y a ver O lo que se puede hacer Con lo de las... Con lo de las miras Y tal y cual Vale Si Notifico más que nada Por... Por saber Porque a lo mejor También interesa Aunque tenga sus limitantes No deja de ser Un binocular A larga distancia ¿Sabes? Si Ahí encima de la mesa He dejado un par de... Un par de... Un par de binoculares Pueden cogerlos Vale, perfecto pues Uh, está en muy buen estado Yo en cuanto abra el banco Tengo que dejar en la caja fuerte Alguna cosilla Todos tenemos que guardar cosas No, es que me he comprado El lazo El lazo Resportado Ah, muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bien Entonces tengo aquí Doble lazo Y tampoco plano O si acaso Muy bien Pues voy a... Voy a seguir Que tengo hace un par de cosillas Ahora... Ahora más tarde Vendré Para entregar los caballos A los nuevos cadetes Y vamos Las armas Las armas y todo Ya está metido aquí En el armero Y en el almacén O sea Que lo que es Los binoculares Y armas y eso Ya lo pueden coger Directamente ellos O se lo entregáis vosotros Como prefiráis Vale Perfecto Pues muchas gracias Que tengamos el servicio Agente Igualmente Lo mismo Diego Pase buenas noches Igualmente ¿Cómo se llamaba El fusil que llevas tú? ¿El que llevo yo? Sí Ese es el carcaja Ah, el carcaja Por favor También hay que buscar En algún lado Porque la skinfield Bueno, no está mal Si yo no tenía binocular Porque ahora tengo dos Porque te la entregó Él Ah Guarda uno Y ya Yo ya estoy dormido Te lo juro Tranquilo Para eso estoy yo aquí Compañito ¿Tienes una cola? Pues mira tú Cola no Pero lo que sí que voy a hacer Es comprar comida Me quedo un poco Venga aquí Ven, te voy a comprar Bueno, ¿cuánto llevas? Una de prueba Una de prueba Lo vende el señor Sin... Sin... Sin labio ¿Sabes que El Blackwater Es posiblemente La mejor bebida Que ha creado La faz de la tierra? Se vende Creo recordar En la tienda general Ah, sí Me acuerdo A ver, lo compro Pues No va en broma Creo que es O sea Te lo bebes Y tiras para adelante Con lo que sea Está muy bien Ah, me alegro Me alegro Tengo que acordar ¿Has visto Por algún... ¿Has visto por algún caso a la europea? ¿Había? No, no la vi Me gustaría Hablarle Para el tema de Que entrene al caballo Y tal Porque Me gustaría que Me hiciese un poco Me hace caso Más allá tengo que Registrar la mouse Y el pulsier este Yo lo registraría Casi que ya Antes de salir Incluso No Más que nada No lo puedo hacer Yo mismo Ah, no? No contagio Ah Aunque bueno Tampoco es que no lo suelo usar mucho Bueno, yo la pregunta es mejor Joder, no está abierto No ¡Eeeeh! ¡Habgan! 7 de la mañana Y... ¿Qué hora es? Bueno, una horita ¿Qué... ¿Qué hacemos en una hora? No lo sé Bueno Pues nada ¿Qué tal fue la noche? Bien ¿Hubo algo interesante? No mucho Sí que han abierto ya el bajeste de aquí La taberna ¿Ya hay dueño? ¿Eh? No me fijé que había oculta en los ojos ¿Oculta en los ojos? Ajá Me fijé en eso No me fijé Yo... Tiego no es Pero creo que es por algo Esconde algo ¿O a qué te refieres? Mi experiencia de esto Es que hace ya un tiempo Hay grupos que secuestran mujeres Por ciertas peculiaridades del ojo Ajá Y la última vez que me había estado en un caso así La mujer tenía dos colores de ojos Eso Y claro Para la gente criminal es exótico Esclavitud forzada O puede ser que no ve muy bien con la luz No sé Bueno Si fuese el caso La encendería bastante bien Porque Joder Aquí hace el sol Como a rabiar a veces Ayer damos dos caballos salvajes Por eso quiero hablar Con ella Con el tema de Klaus A ver si Les enseña a bailar también Con su caballo El baile persa Pues Pues me gustaría Me gustaría hacer eso Pero bueno Tiempo al tiempo Supongo Si Y esos caballos de ahí al gano Mira Creo que Creo que hablando de la reina de Roma La verdad Entonces me estás diciendo Que El salón Tiene nuevo dueño Si Que bien Al fin Fíjate Yo pensaba que Que ya está Pillado Costaba Pero creo que El otro dueño No se aparecía Mucho Por aquí Bueno Voy a preguntar Cuánto cobraría Por ello Ah sí Me ve como un caballo belga ¿Un belga? Sí Interesante Buen día Buen día ¿Cómo lleva el día? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Pues Si ¿Me escuchó? Creo que le pasa algo en los oídos Pregúntale tú, a ver si soy yo o eres tú o es ella Señorita, ¿puedes oírme? Y si me podéis, ¿podéis ir un paso adelante? Mmm